Se cierra la votación. Con 85 votos a favor, el Parlamento aprobó una ley que declara el 4 de octubre de cada año Día del Apóstol de la Libertad General Benjamín Celedón, cuyo sacrificio inspiró los ideales, la lucha y gesta del General de Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino. Él lo llama máximo héroe y gran patriota nicaragüense, pero también lo llama el apóstol de la libertad. Por la simbología de Celedón podemos decir que con Celedón se junta esa voluntad del pueblo de Nicaragua por construir una sociedad libre ajena a todo intervencionismo norteamericano, ajena al injerencismo y que promueve el desarrollo de nuestra sociedad. Es un símbolo de lucha y de victoria. Su legado se suma a los legados de los caciques de Iriangén y Nicaragua, de Andrés Castro, del General José Dolores Estrada, del General Augusto C. Sandino, quienes combatieron contra los invasores de nuestra patria. La Asamblea Nacional también aprobó la ley que declara y define Great Corn Island, Little Corn Island y Blowing Rock como área protegida de paisaje terrestre y marino protegido que constituyen un área total de más de 43 mil hectáreas. Esta iniciativa surge como una necesidad de proteger el patrimonio nacional de la nación, la conservación del ecosistema de humedales y las zonas costeras de la región autónoma del Caribe Sur. Una declaración como esta que viene a volver a reivindicar el compromiso que tiene el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional para con lo que es la conservación, el cuido de la madre tierra y la sobrevivencia de nosotros como pueblo originario y afrodescendiente. A través de esta aprobación se establece una base técnica, científica y un marco legal para atender las islas, incluyendo la conservación y uso sustentable de los ecosistemas. Con imágenes de Eduardo Sandoval, les informó Jimmy Altamirano.